Hoy que no estás, me abandono poco a poco y tengo frío Sé que tus espacios nunca los podré tener sin ti Que nunca vi las flores que tu pobre corazón me entregaba Apago la luz y me desplomo por el peso de mi soledad Veo esa luna en la ventana que me va a matar Y me concentro en la pared, buscándote pensar No pensaré en ti, pero no puedo arrancarte Y tú te has vuelto tan absurdamente caer Puedes mandarme con tu voz, acribillarme el corazón Aniquilarme la razón Y sin embargo estoy aquí, porque no hay nadie como tú Que haya hecho huele en mi interior Que me haga ser alguien mejor Hoy necesito de tu amor Hoy que no estás Hoy que tu luz se me ha escapado Hoy que no sé de ti Hago promesas a los cielos para ver si así Puedo recuperarte amor Puedo reanimar mis sentidos Apago la luz Apago la luz Apago la luz Para buscarte entre mis pocas ganas Y si te encuentro Y si te encuentro me doy cuenta Que ya no eres yo Que tu figura la inventé Que tu corazón No es el de antes No es el de antes Y es que no puedo arrancarte tú Te has vuelto tan absurdamente cruel Puedes matarme con tu voz, acribillarme el corazón Aliquilarme la razón Y sin embargo estoy aquí Porque no hay nadie como tú Que haya hecho huele en mi interior Que me haga ser alguien mejor Hoy necesito de tu amor Puedes matarme con tu voz Acribillarme el corazón Acribillarme el corazón Aniquilarme la razón Y sin embargo estoy aquí Porque no hay nadie como tú Que haya hecho huele en mi interior Que me haga ser alguien mejor Hoy necesito de tu amor 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 Mi interior Mi interior Mi interior Gracias por ver el video